La industria industrial es el encargado de optimizar los recursos, los humanos, materiales y económicos para una industria. El cambio de aplicación es muy amplio, puede ser la industria automotriz, la farmacéutica, la alimenticia, etc. Es grande el campo de trabajo vestido. La industria industrial se radica en la optimización de recursos que tienen que ver con todo lo que son materiales, los financieros, para elaboración y sobre todo con un manejo sustentable del medio ambiente. Atrévete a elegir ingeniería industrial. Atrévete a elegir ingeniería industrial.